Ojo, esta rola es de 1993, de su álbum Everybody Else Doing It Me cabrea que los álbums traigan nombres tan largos Pero bueno, ojo, o sea, Cranberries está activo desde finales de los 80 Pero por ahí del 89 perdieron como al choro vocalista que tenían Y quisieron que fuera una mujer la que estuviera al frente de los Cranberries Entonces por eso Dolores hace audición Pero el problema de Dolores es que pues en casa la trataba, era ñoña, ¿saben? O sea, esa que se peinaba con colitas y todo Y que su mamá no la dejaba salir así, pero ni a la esquina sola O sea, ni de putazo estaba sola Entonces, pues ya cuando se unen los Cranberries Pues como que empieza un poquito ya a hacer más este under Ahora, esta es la pista de bajo Vamos a escuchar que pedín Casi no trae efectos o no trae ningún efecto, ¿eh? Es un bajo así, directo, ¿eh? Y hace a que se escuche la rola muy bien Me impresiona que sea un bajo tan limpio Y que no traiga ningún efecto Me gusta Lo que no sé es que si después Vuelven a pasar este track Y le ponen algún efectito ya en el estudio Bueno, ya en la maquinita Antes de sacar el máster Pero según yo, así es el bajo en la rola Y ahí termina Ahora, tenemos esta pista de acá Que me llama la atención Que dice backing Ah, trae otra lira Y trae un armónico atrás Oigan Bien, me gusta, me gusta Qué bueno, qué bello se oye eso Ahí se alcanza a meter un poquito la voz Ah, de hecho ahí trae una voz Es un coro Qué bien se oye No seas mamón Seas mamón Escuchen esos, o sea Esos extras Literal, esos backing Qué buena rola Qué buena rola Gracias.